Hola, espero que estén todos bien. Hoy nos toca hablar sobre una figura muy relevante en nuestra historia patria. José María Morelos y Pavón. En este día que festejamos un aniversario más de su muerte, acá decidí en Ecatepec, San Cristóbal de Ecatepec. Hoy Ecatepec de Morelos en su honor, un 22 de diciembre de 1815. Nació en Valladolid en 1765, la cual también fue rebautizada en su honor y se le llamó Morelia, que es la capital de Michoacán. Morelos tuvo una infancia difícil porque de muy chico sufrió la ausencia de su padre, su muerte, y entonces queda bajo la custodia de un tío suyo y entonces entra a trabajar con él, como atendiendo labores de labranza y después como arriero, porque su tío tenía un cargamento de mulas y repartía mercancías, entonces era un pequeño comerciante, digamos. Y con él estuvo prácticamente 10 años hasta que al cumplir la edad de 25, bueno, también hay que hacer notar un detalle que cuando él era pues niño o adolescente se puso a jugar con un toro ahí en el rancho del tío y aquel toro lo enviste y le deja una cicatriz en la nariz que se le quedó toda la vida. Bueno, entonces ya su madre, pues ya que tenía este niño, bueno, 25 años, jovencito, le insiste en que tome la carrera eclesial y bueno, pues muy obediente. Se regresa a Valladolid, se despide del tío y empieza a estudiar en el colegio de San Nicolás justo cuando era la temporada, la época en que Miguel Hidalgo y Costilla era rector de esa escuela y estudia entonces Morelos, gramática, latín y luego filosofía y retórica dos años después y a los 32 años ya fue promovido como sacerdote, podía impartir misa, escuchar las confesiones, predicar y lo mandaron a diversos poblados como Uruapan hasta que lo nombran cura de Caracuaro y empieza también a enseñar retórica y filosofía o gramática a los niños de poblado. Fue una década de 1779, perdón, 1799 hasta 1810 y bueno, en esos ya sus 30 años, pues si se da cuenta Morelos de la diferencia tan notoria de clases sociales que había del trato que daba la administración virreinal a estas poblaciones, a los indios, a los molatos y se le queda muy impregnado en su ser ya desde 1808 cuando él seguía como cura, como párroco de Caracuaro se había dado la invasión de Francia a España y entonces él, como todos los párrocos y como en la actualidad existe son muy influyentes entre sus feligreses y entonces empezó a mover a la gente para pedirles apoyo para la causa la causa era lograr la independencia de España de la invasión francesa Fernando VII había sido ya destituido, digamos y estaba refugiado en Bayona y bueno, la causa era noble hasta ese entonces y en paralelo, en 1810, se escucha, se empiezan a formar una serie de reuniones con carácter supuestamente literario que es donde nosotros fijamos más o menos el inicio de la guerra de independencia y estas conspiraciones que se empezaron a fraguar siempre en favor de la independencia de España de la invasión francesa estos conspiradores que se reunían en Querétaro donde ya conocemos la historia donde participaban Allende, Aldama, la esposa del corregidor doña José Fortis de Domínguez, etc. y ya sabemos el desenlace cuando los descubren y bueno, Hidalgo sale a sonar las campanas en dolores y es cuando inicia el movimiento de independencia por supuesto, al grito de Viva Fernando VII todavía no se dimensionaba el alcance que podría tener el luchar por una independencia que no era la propia entonces Hidalgo, que había tenido contacto con Morelos le dice que también arme a la gente que se sume a la lucha se reúnen en Charo y entonces le dice tú ocúpate de todo el sur, sureste del país y yo aquí estoy en el Bajío y vamos a continuar esta lucha por la independencia y entonces lo nombra General de los Ejércitos Americanos para la conquista y nuevo gobierno de las provincias del sur con autoridad bastante es lindo entonces Morelos que tenía ya mucha influencia entre la gente se reúne y lo primero que decide es atacar el puerto de Acapulco que era el principal punto de comunicación por el comercio que existía con la NAO de China y cortar la comunicación y apenas habían transcurrido dos meses desde que Hidalgo dio el grito de dolores cuando Morelos ya con una visión mucho más adelantada emite una serie de decretos que en síntesis procuraban uno cuidar los bienes de la iglesia católica y dos bien importante establecer un nuevo gobierno en manos de los americanos esto es de los nacidos en la nueva España ahí ya tenía una visión de no pelear por la independencia de España de Francia sino por la propia independencia de su país y segundo afectado por las distinciones de clases suprimir esclavitos entonces mientras se encuentra en el sur y empieza a ganar adeptos a él se le van a unir otros que a la postre serían también próceres de este movimiento importantísimo de México como fueron los hermanos Galeana la familia Bravo Leonardo Nicolás Miguel Vicente Guerrero y también al se une el famosísimo Miguel Fernández Félix que más tarde cuando la consumación de la independencia se nombraría a sí mismo Guadalupe Victoria primer presidente de México en este periodo mientras Morelos está en el sur y se le empiezan a sumar muchos adeptos ah pero para esto es bien importante yo creo y recién sí lo descubro pero es bonito el detalle porque el paliacate de Morelos porque siempre lo vimos retratado con paliacate existen dos versiones sobre que Morelos sufría de migraña y entonces remojaba su lienzo en alguna solución con plantas medicinales para mitigar los dolores de la migraña la otra versión también es que él tenía cierta ascendencia africana y entonces para ocultar su pelo rizado por eso usaba el paliacate me parece importante esto porque él quería parecer más mestizo que y tener así más adeptos y entonces bueno esa es la historia del paliacate ¿no? en Tixtla recordemos que está en el en el sur Morelos emite otro decreto no solamente ya había pensado en la abolición de la esclavitud en tener un gobierno regido por americanos nacidos en en la nueva España que para mí este otro decreto simboliza un poco la un antecedente como de reforma agraria porque él dice a partir de hoy se entregarán las tierras a los pueblos para su cultivo sin que puedan arrendarse pues su goce ha de ser de los naturales en sus respectivos pueblos al final de esta campaña eh recibo una invitación de parte de Ignacio López Rayón también una figura elemental para entender cómo se desenvolvió esta guerra de independencia y le dice que como en ausencia de Fernando VII no tenemos quien nos gobierne no reconocemos ninguna autoridad y entonces qué tal si formamos una junta un consejo o algo para darle dirección a este movimiento porque nuestros principales líderes que en ese entonces ya se sabía que Hidalgo cuando había partido rumbo al norte del país la pérdida de las batallas en Puente de Calderón sigue su incursión y entonces bueno lo los encuentran los detienen en las Nuerias de Baján de Acatita de Baján en Coahuila los enjuician en Chihuahua los decapitan y sus cabezas colgadas en la lóndiga de Granaditas en fin eso se se llevó en paralelo y entonces el movimiento insurgente ya no tenía dirección ni rumbo ni razón porque no había ni monarca y en la Nueva España pues tampoco se reconocía ninguna autoridad y pensaban que también los franceses iban a invadir Nueva España por supuesto entonces le propone la conformación de una Suprema Junta Nacional gubernativa que se fija celebrarla en la ciudad de Zitacuaro y era para instituir un nuevo gobierno en ausencia del soberano y es cuando también Morelos en una carta no pudo asistir porque estaba en la defensa y en librando ciertas batallas pero fue muy enfático Morelos cuando dice si vamos a instituir la Junta y que se le quite la máscara a la independencia eliminemos la mención al rey otro elemento importantísimo que daría pauta para reorganizar y definir la ruta del movimiento independiente no no de España de Francia sino de México de España y en una reunión en un convivio que tiene Morelos entonces levanta su copa y dice si vive España pero hermana no dominadora de América y la gente lo empieza a seguir lo empiezan a admirar y dice bueno ahora ya es momento creo que estamos en el momento para incursionar y tomar la Ciudad de México entonces vamos a establecernos en Cuautla y entonces se quedan en Cuautla no sé cuánto y los realistas se enteran que estaban ahí y los realistas llegan a sitiar Cuautla para derrotar a Morelos ahí es donde viene el episodio muy interesante también que a la postre pues es parte de nuestra historia del niño artillero de Narciso Mendoza que se enteró de que venía el ejército realista y entonces a sus 12 añitos de edad enciende un cañón y hace desaparecer bueno estalla y hace replegar al ejército realista y resulta que también nos cuenta la historia que este Narciso Mendoza sería bisabuelo de Emiliano Zapata quien se levantaría también en armas 100 años después Morelos después de dos meses de estar en Cuautla rompe el sitio y se dirige otra vez al sur esos momentos también coinciden con una intención por parte del gobierno virreinal de España de celebrar una constitución que es la constitución de Cádiz conocida como la Pepa porque fue promulgada el día de San José esta constitución como también se conoce como Cortes de Cádiz en esta participan 17 diputados que fueron de la Nueva España de estos 17 diputados uno el sobresaliente fue Miguel Ramos Arispe quien propuso o defendió a ver en las cortes allá en Madrid en Cádiz el tema de que muchos pueblos se hayan levantado y la razón de esta guerra es por el gobierno despótico que nos ha gobernado durante tres siglos entonces vamos a darle la vuelta vamos a elegir provincias diputaciones para que también el pueblo los nacidos en la Nueva España los americanos tengan facultades de decisión de gobierno de vigilancia y sea como un trato más igualitario regido por un congreso por eso a Miguel Ramos Arispe se le conoce como el padre del federalismo mexicano y terminar con la exclusión de castas para los historiadores de esta época es el primer pronunciamiento de un mexicano hecho en las cortes en un congreso contra la discriminación racial la constitución de Cádiz entonces se promulga y se promulga también en México en la Nueva España y entonces Morelos se pronuncia muy sencillamente con estas palabras las cortes las cortes de Cádiz al tiempo que declararon su independencia hubieran declarado la nuestra y nos hubieran dejado en libertad para establecer nuestro gobierno como ellos el suyo total que se promulga en México también la constitución de Cádiz se llevan a cabo elecciones con una ganancia muy favorable para el criollismo ilustrado pero el virrey Venegas las anula que porque había habido irregularidades y no sé cuánto y también de esa constitución anula la libertad de prensa ¿por qué? porque había estudiosos ilustrados que ya estaban haciendo escritos para favorecer la independencia de México y no le favorecía a la monarquía y Morelos se va hacia Oaxaca para tomarla y otro gran pensador digamos de la época que es Carlos María de Bustamante le dice a ver esta Junta Suprema Gubernativa ya no está teniendo los alcances deseados ¿qué tal si la sustituimos por un congreso elegimos diputados y nos damos una forma de gobierno y Morelos está de acuerdo y le dice bueno lo vamos a hacer en Chilpancingo ¿qué te parece? y lo fijan unos días en septiembre más o menos y Morelos decide nombrar lo que conocemos como el congreso de Chilpancingo que también se le conoce como congreso de Anáhuac con la visión que tenía Morelos de rescatar también a las culturas originarias a las tradiciones a los pueblos prehispánicos lo decide nombrar congreso de Anáhuac Anáhuac que significa cerca de la tierra y entonces enaltece a las culturas prehispánicas y entonces yo creo que de ahí también muchos indígenas mucha gente los que antes eran las castas se suman y se siguen sumando y Morelos tiene un gran número de adeptos el 13 de septiembre de 1813 es cuando pronuncia Morelos su discurso de 23 puntos llamado Sentimientos de la Nación es uno de los textos más brillantes de los más importantes para entender la política y el destino del gobierno liberal que fue emanado de este movimiento y se declara la independencia de la América septentrional del trono español Sentimientos de la Nación Sentir Ser y sentirse como una nación independiente quitar que también fue una brillante intervención la idea eurocentrista no todo debería girar en torno a Europa había que mirar hacia el interior hacia una nación una nación independiente en forma de gobierno de los 23 puntos destacan los siguientes que voy a mencionar rápidamente declarar la independencia y libertad de América de España de cualquier otra nación gobierno o monarquía reafirmar la religión católica como única sin tolerancia de ninguna otra establecer que la soberanía dimana del pueblo y del supremo congreso que eso hasta la fecha sigue vigente poco bien aplicado pero ya estaba escrito desde 1813 una vez reconocida la soberanía de la nación se explica en el punto sexto de los sentimientos de la nación el gobierno se dividirá en tres poderes ejecutivo legislativo y judicial se elimina el sistema monárquico y se establece un gobierno liberal ya no querían saber más ni de reyes ni de virreyes socialmente se pretende una mayor igualdad reduciendo el tiempo de los jornales y procurar mejores costumbres para las clases marginadas una propuesta sin duda elemental y de la cual todavía nos queda una gran tarea por cumplir desaparecen las alcabalas y los estancos al día siguiente de que se pronuncia su discurso de los 23 23 puntos de los sentimientos de la nación entonces se le quiere dar se le nombra general y se le quiere dar el trato de excelentísimo a lo que Morelos dice solamente llámenme siervo de la nación hermoso el 6 de noviembre de ese año de 1813 el congreso de Anáhuac proclama el acta solemne de declaración de independencia de la América septentrional un año más tarde en 1814 ya se sanciona el decreto constitucional para esto todos estuvieron escribiendo y redactando leyes y todo inspirados mucho en la independencia de Estados Unidos de 1776 y en la constitución que se dio después de la revolución francesa muchos principios que estudiaron y que fueron aplicados a esta nueva constitución que también se le conoce como constitución de Apatzingán y es la primera constitución del México independiente unos meses más tarde se establece en Ario Michoacán el supremo tribunal de justicia y entonces ya quedan constituidos los tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial seguíamos avanzando en la conformación de un gobierno liberal con la división de los poderes dice Morelos bueno entonces nos vamos a Tehuacán y entramos a la ciudad de México o algo así en Tehuacán Puebla un desertor del ejército insurgente va con el chisme así literal diciéndole a los españoles donde estaba Guarecido Morelos y lo captura lo captura junto con doscientos elementos de su de su ejército y Morelos ay señor Carranco parece que ya nos conocíamos no no tuvo más remedio Morelos que haber detenido lo llevan con Manuel de la Concha en presencia de Manuel de la Concha ejecutan digo de Morelos ejecutan a ciento cincuenta de sus prisioneros insurgentes y a los otros cincuenta los mandan a Manila como esclavos llevan a Morelos a la Ciudad de México ahí tienen que enjuiciarlo no en la Ciudad de Puebla se realiza su juicio primero eclesiástico por bueno se le acusa por traición a la patria al rey a la iglesia esto muchos obispos que conocieron de la captura de Morelos que ya le reconocían su audacia su audacia bueno incluso en 1812 cuando terminó la primera campaña perdón este salto para atrás pero es interesante esta anécdota o la leyenda que dicen que Napoleón Bonaparte cuando se enteró de las victorias resonantes de los postulados de los decretos de Morelos mencionó algunos de sus subalternos bueno yo con cuatro o cinco generales como Morelos yo hubiera conquistado el mundo si Morelos ya tenía seguidores ya tenía gente que lo admiraba que reconocía su lucha su pensamiento sus postulados tan contundentes en favor de la independencia de la igualdad de la soberanía de los pueblos y le dijeron al virrey ya entonces el virrey Callejas que le perdonara la muerte pero pues ya apresado Morelos pues lo mandan a la santa inquisición para que le hicieran su juicio eclesiástico y pues lo tratan como hereje y lo degradan religiosamente entonces el día veintiuno de diciembre Calleja no tuvo más que decretar la sentencia de muerte de Morelos se confiesa el día siguiente dicen bueno no lo vamos a ejecutar aquí en la Ciudad de México porque tiene tantos adeptos que a lo mejor somos víctimas de un motín y lo van a liberar y va a ser un problema y entonces por eso deciden ejecutarlo en Ecatepec y se lo llevan ahí al pueblo medio aislado de entonces de Ecatepec en el Estado de México desayuna se confiesa lo apresan de pies y manos y bueno se venda los ojos toma un crucifijo y reza señor si he obrado bien tú lo sabes pero si he obrado mal yo me acojo a tu infinita misericordia actos haídos e incamorelos con sus ojos vendados y entonces sonaron las ráfagas pum 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 y oficialmente a las 4 de la tarde del día 22 de diciembre se anuncia que José María Morelos y Pavón ha muerto recordemos que posteriormente ha sido personaje quizás o uno de los personajes más relevantes de la historia del periodo de la independencia y solo me queda para concluir leerles lo que decía en alguno de los billetes donde aparecía su efigie que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud muchas gracias gracias